Noticiero El Vigilante Accidente crea fuerte tránsito vehicular Conductor se accidenta en Calzada La Paz Juan Alberto Uriza Álvarez de 35 años falleció en un accidente de tránsito en la Calzada La Paz entre las zonas 5 y 17 Un acompañante resultó herido de gravedad Ahora se espera la llegada del Ministerio Público Se recomienda utilizar vías antenas ya que se observa tráfico en este sector Gracias por ver el video